Hace años ellos conformaron una de las parejitas más bonitas y sólidas de la farándula. Su romance era uno de los más sonados por la influencia que ellos tienen en el medio. Ella, la cocotera, y Matamoros, el paparacito más querido. Pero era tan fuerte su amor que hasta anillo hubo de por medio, pero no llegaron al altar. Han transcurrido los años y queda una bonita amistad, aunque muchos quisieran verlos juntos nuevamente. Pero, ¿será que esto se convierte en realidad? Ya que él está solterito y aparentemente ella también. Se dice que este fin de semana se los ha visto en playas muy apegaditos. Y aquí, la fotito. Amigos, simplemente amigos, o aquí cabe el dicho. Donde hubo fuego, cenizas quedan, solo el tiempo lo dirá. De boca en boca, Silvana Torres.